El haberme capacitado y ser hoy por hoy profesora de teatro y trabajar con 22 compañeras trans en el arte me ha gestionado no solamente visibilizar nuestra identidad sino también nuestra política de trabajo en la cultura. Imaginate vos que a mí me pasó cuando empecé a estudiar teatro desde muy niña, yo tenía que hacer de gaucho, ¿entendés? O tenía que hacer vendiendo velas pero nunca hubiera sido la dama antigua y esto a lo que voy, la inserción laboral, la identidad de género, el trabajo educativo, la visibilización, el campo laboral que nosotras hoy por hoy con una personería jurídica como tiene nuestra cooperativa nos ha afianzado en dignificar nuestra mirada y avanzar no solamente por la ley que está ya sancionada hace dos años sino también por otra cosa. ¿Y cuál es la cosa? El trabajo. Hoy no somos víctimas, hoy somos en un estado, estamos en un estado y ese estado está a favor con nosotras, nos acompaña, pero nosotras también tenemos que empezar a entender que nuestra postura tiene que cambiar a partir de ahora. Somos travestis, transexuales, transgéneros, mujeres trans, a la vez también artistas, pero necesitábamos una voz interna propia como cooperativas, identificarnos en un lugar para que nos focalicen y nos vean de ese lado y después programar todo un proyecto que hoy por hoy hace dos años que empezó a crecer y hoy no paramos de armar cosas y estamos recontra orgullosas de trabajar con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Desarrollo Social. Estamos armando un festival, el primer festival de la cooperativa que a nosotras nos pone reorgullosas porque estamos pidiendo a las otras, a distintos obras teatrales que se sumen a esta iniciativa y a la vez lo proyectamos y lo vendemos nosotros como producto. Tenemos puestas en este momento tres obras, tenemos para vender La Irredenta de Beatriz Mosquera que es una gran autora argentina, tenemos también la casa de Bernarda Alba Trans, que hemos dos años trabajado en distintos lugares y monólogo de las tetas con penes que es un poco un stand-up en la cual nosotras dignificamos nuestros cuerpos y nuestra mirada como trans. Por ser prostituta y travesti, yo dije hasta acá ya terminé, tenía 18 años. La vida me dejó desnuda, tirada en los ferrocarriles y dije, de todo lo malo voy a salir. El arte sana. Nosotras, hay compañeras que tienen 50 años y que han vivido todo. O sea, han vivido ocultas en su época por ser trans. Han vivido detenidas, como yo también que estuve detenida en comisarías por ser persona trans. Y hoy por hoy nos sana el alma. O sea, hay algunas veces cuando salimos de los ensayos y las chicas lloramos porque realmente estamos sanando nuestras mentes que fueron perturbadas con tanta cosa de los clientes que nos vinieron y nos violaron nuestros cuerpos. Y también a la vez esta bandera trans, que está buena plantearla. Si nosotras somos eso, está bueno decirlo y que no somos la prostituta y no somos tampoco la peluquera. Somos las actrices, somos las peluqueras, somos la carpintera, somos la vendedora de flores, somos todo eso. Pero más allá de eso, somos personas igual que cualquier otra persona. Y hoy por hoy tratamos de educar a las personas para que seamos en un futuro a 10 años, igual que todo.